Vale. Dale al micrófono. Quiero que responda este asqueroso a una sola pregunta y es ¿por qué no puedes dejar de hablar de mí? Responde a esa puta pregunta que no fuiste capaz de responder en el último directo. Pues estoy seguro de que estaría encantado de responderte si no fuera porque se has salido del space. Hijo de la grandísima puta. Se ha salido. Hijo de... No digáis más cosas que nos van a manejar también de aquí. Maldita sea, ven. Se ha ido, claro. Se ha pirado. Le envío el link.